Bueno, bizarros días, han venido los mallorquines, por fin. Han venido... Eh, no. Bueno, acabamos de ir a hacer la pedazo comp... Ya, claro, es frillado lo mítico, ¿no? Sí. Un sazorador, pinta bien eso, ¿eh? Un sazorador, pinta bien. Y hay fajitas, pepitos, nachos, ramen y perritos. No perdáis el ticket. Los puso mallorquines, right here. Bueno, va a ser una buena comida, va a ser un buen fin de semana. Lo vamos a liar. Bastante. Hacía ya tiempo, hacía ya tiempo, sobre todo que David no venía. Joder, la line, la line. Mira, así conocerás a mi marido. Pues Miki Uchi. La que parece bajita en los vídeos. Ya, porque este es un puto bizarro. Hemos tenido madrugal, está lloviendo, ahora nos vamos a la sierra, pero va a estar guay. Así que, dentro y entra. Madre mía, no sé cómo vamos a caber. Nos pasa siempre que vamos a Orcajuelo. Seguimos, porque hay aquí un este que tiene aire caliente. Hemos comprado un nuevo mando, pero creo que no tiene modo calor. Lo cual es una cagada. No sé cómo lo vamos a hacer. Bueno, a colocar cosas. Espérate, le voy a ayudar a mí. Hace mucho que no bajo aquí. Esta es la cama elástica donde te lanzaste. Desde que la usamos se quedó aquí. Oh, el Pogo, es verdad. Se quedó aquí también. Y no le llegamos. Ah, sí, sí, que lo usamos. Es verdad, por una razón que no me ha quedado. ¡No! ¡Oh, Dios! Pues sí, hacía mucho que no entraba aquí. Años. Oye, aquí parece que vive un microclima de mosquitos. Bueno, pues a pillar leña. Hay que hacer la barbacoa, iba a decir la chaleña. Por esto también la barbacoa quedaría estupenda. La verdad que sí, Juan. Voy a pillar leña. No sabemos cómo va a funcionar esto, pero yo creo que sí. Voy a intentar. Yo creo que bien, ¿no? Ha ido muy bien. La verdad que... Bueno, a ver, porque ahora igual se apaga eso. Te suelta de macabana, chicos. Lo que usamos para lanzapatazos. ¿Te acuerdas? Eso lo usamos, sí. ¡Ay, qué liada! ¡Qué liada! Ya la ha ligao. A lo mejor eso se que arde. Mejor. Vamos a ver. Está lloviendo. Está lloviendo. Está lloviendo mucho. Qué mal día para venir. Oh, my God. Eso va a dar catacanas. Se te iba a apagar el bote. Sí, sí. ¡Ah, te va a apagar! Pues mete el bote dentro de la ojo. A ver, igual revienta cristales. Bueno, vamos a ver si arranca. A seguir guardando cosas. A chuparlo. Hemos venido preparados. Chon, chon. Best night summer pack. No sé por qué summer, porque ya no es summer ni de coña, pero... Summer pack. Me da que esto necesita pillar. No sé si le damos a... ¡Aaah! ¡Joder! Se ha reventado. Se ha hecho como... He escuchado un boom. ¡Ah! Bueno, a seguir. Hola, soy Johnny Knoxville. Bienvenidos a Jackass. Nada, tío. No pilla nada. Nada, eh. Miki ya ha empezado. Estamos locos. El agua está hirviendo, pero... ¡Aaah! Es que no, no está... No está nada caliente. Pero como hace tanto frío, sale más el ufo. Madre mía. Y vamos a lo barato, a lo cutre. Todas fuéramos youtubers famous. Pero bueno, estará bueno, porque cuando lo hace Miki le da un toque muy especial. Así que Davies, a beber. ¡A ver! Madre mía, ahora sí que está haciendo. ¡Guau! Está toda la casa llena de... Empezaban a hablar. Es un olorcito guay. Muy bueno. Decir burradas. Se me ocurren muchas. Pero me dan cosas... No quiero que edites tanto. No quiero que te matas la palita. Cada vez que dices una burrada lo tengo que tapar con un... ¿Qué decías del... Césuralo bien, eh? Qué cabrones, va a ser el fitness de los pitidos. Me ha venido a la cabeza. Ha sido un pequeño comentario fuera de lugar. No, hay que comer. Un pequeño comentario fuera de lugar. Madre mía. Buen giorno, Farini. Me dejó la llave fuera, tío. Que confiando en eso en estas. Es un pueblo, es buen rollo. La verdad es que no, la verdad es que... ¿No ha podido traer a Chivas? No pasa nada. Miki te va a dar, pero... ¿Cómo que no pasa nada? Voy a pillar más todavía. Voy a pillar más. ¿Cómo me alegro que no hayas pedido a Chivas? Porque así... Es que mañana vamos a tomarlo a gustísimo en casa. No, es hoy o no. Ya sabemos quién no me lo bebe. Bueno, y el fuego ha arrancado, menos mal. Hace fresco, eh. Hace mucho fresco. Hace enjaivado en casa. A mí más frío aquí que fuera, ¿crees? Sí, sí. Oh, la segunda ronda. No tendrá que pillar, ¿no? Pilla, pilla. Lo iba a dar yo, pero si le das tú, volveré. Bueno, ahora saldrá mejor, porque si le das tú, se va mejor. Pilla mucho más. Ah, bueno, ahora estamos en racha de Cisbalbarbaridades que tú vas... A censurar. Sí. Yo ya he... Y... Pero eso no hace falta que lo censures. Todo, 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 todo. Odio censurar. A censurar. Qué de cosa. La intro que se escuchará y ya lo sabe. Han venido los mallorquines. Vas a pillar, ¿eh? Bueno, vamos a hacer la segunda ronda de coquidillo. Porque aquí comemos dos veces. No, es que somos muchos y esto es pequeño. Aquí cocinaré en pequeñas partes. A comer. Además ha pillado, así que tiene que estar mejor. A mí que he dado un guambuco. Sabe súper bien. Me encanta la pilladura. Puto cabrón. Te daré dinero. Mucho dinero. Boom, boom. Explotará el puto taxi. Bueno, a seguir comiendo. Al verde tiro la botella y tus besos en mi baúl. ¿Estoy cretino? ¿Estoy muy cretino? Me siento cretino. Les vuelves pintarte en la cabeza más grande. Joder, pues ya te va grande como para encima de eso, ¿sabéis? Sebi, ponte el asco. No sé qué tal si hemos visto. ¿Estoy cretino? Pues no te queda mal, eh. Fuera de broma, eh. ¿Soy Pupis, Ana? A ver. No. A ver cómo es el que hicimos. A ver, Pupis, Ana, Big Star, Big Star, Boobie. ¿Te te quedas mal? No, no, eh. No te quedas mal. Eres menos cretino que Pupis. Sí. Es que Pupis es muy cretino. Qué puto frío. ¿Quieres decir alguna barbaridad para censura? Venga. Venga. Joder, te vas a tener que poner muchos pisos. El fin de los pisos. No pongo ni uno ahora. Ahora asumís vuestras consecuencias de vuestra vida. El mismísimo… ¡Hostia! Mike Tyson. Micky sí que parece Pupis, eh. San Diego, California. Yo, Pupis Rap. Bueno, acaba de nacer el Torbellino Fest. No. Pero no es el Torbellino. El faíra así, con el de este así. Y tú… No, sí, porque si te da la mano… ¡Ay, que viente! Micky, ¿quién coño es el camarero aquí? Te voy a partir esto aún en la cabeza, papón. Y le pasas un Chevy, ¿sabes? ¿Piarán Chevy? Los labios. No lo pierdes, los labios. Abre bien. Los labios. ¿Con los labios? Los labios. Con boquita de pato. Claro. Así. Boquita de pato. Con la que pone p***. ¡A la apertura! ¡A la apertura! Cierra bien. Pero ahorita con los labios. Pero qué… Está poniendo un poco a los jeques. ¿Qué cosa lleva algo? Es que una de las… O desde que le parieron la mandíbula, ha perdido un poco. ¡Puede! ¿Puede? ¿Toco de un poquito? ¡Puede! 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 David, yo confío en tu tenis. Yo confío en tu tenis. ¡Yo confío en David! Mañana es el Torbellino Fest y lo probamos. ¡Gracias! Menos mal que alguien me apoya, tío. Va a salir un Torbellino Fest. Así sale un Torbellino. A ver, esto es muy sencillo. Aquí somos dos equipos. Yo confío en el método de Niki y estoy confío en el método de David. Vale, entonces el jurao. El Torbellino Fest. Sí, porque yo no veo. Estamos jodidos. Mierda, soy el cámara también. Mañana lo hacemos. Torbellino Fest. No buscamos el éxito, sino el espectáculo. Mañana 12 botellines. A romper. No, 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 no. Van a intentar. No, no, no. No, no, no. No llevan el gordo. Me parto la entera, tío. Yo me he intentado. No hay una botella. Lo van a llenar de agua para intentarlo. Es la prueba. Sí, pero no se va a ver si… No lo veo claro. Hazlo. No, no. Enseña tu mano de… Mejor si lo hacemos fuera, ¿no? Esto es la prueba. Tenemos que ver el Torbellino. Van a llenar la botella. No, no, no. El problema aquí es la iluminación. Tiene que estar pegada la botella. Eso es nuestro. Me cago en los chicos. Madre mía. Vale, transmito, transmito. El huracán, Elena. Madre mía. Que con un botellín sale. Enséñale cómo va a mí. Me lo enseñé el año pasado. A ver. Me lo enseñé el brazo de todo y también lo enseñé. Me lo enseñé el relleno. Me ha vuelto perdido. David ha hecho un curso solo del Torbellino. Pues ha hecho bellas. El curso se llama vida. Está ahí. Vais a perder. Enséñale, Miki. Vamos a comprar el Torbellino. Pero chúpalo antes. Si no lo chupas antes, no va a funcionar. Esto se hace así y hace. Miki, Miki. Ahí. Ahí bien, ahí bien. Ahí bien. Pocas bromas. Se ha ido mejor, eh. Sí, pero porque lo has dicho dos veces. Veremos con un botellín. Lo ha hecho mejor ahora. Porque no puedo hacer... Pero que ha usado mi técnica o... Ah, ah, ah. Cuando ha empezado a funcionar ha sido con tu técnica. Gracias. Que va a usar tu técnica. ¿Qué dices? Bueno, mañana es severa. Estoy confiante. Mañana Torbellino fest. Te reviento los botellines. Para que salga uno. Para que acaben todos en tu brazo. Tú eres el jurado, ¿eh? Yo soy el jurado y el cámara. Mañana todavía no haces. Mañana no haces. Mañana no haces. Miki. Farina ha pisado a China. No, no. Yo le he pisado a China. ¿Qué ha sido Chevi? ¿Qué ha sido Chevi? Miki. Que soy tu equipo de Torbellino. Miki. No, Miki. Yo no quería. No quería. Pues Chevi, Miki. Pues Chevi, Miki. Miki. Miki, Miki, Miki. No, cabrón. Bueno, ya, eh. Nunca he pegado una patada a la perra y voy a hacerla. Claro. Jajajaja. 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 Miki. Es el equipo del Torbellino. Miki. 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 Miki, por favor. Miki, por favor. Miki. 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 O sea, tú como padre deja mucho que desear, eh. Primero profesión. Nuevo familia. Ya está. Chevi, no. Chócame, por favor. No me hagas… Se están riendo de mí, Chevi. ¿Por qué? Chevi, los seguidores… Ahora ya no. Han estado… Los seguidores de Tor riendose de mí. Toma nueva. ¿Cómo se trata? Está pasando de él. Le voy a dar el regalo para el amigo Invisil de amor. No, Marina ya ha cogido muchos amigos Invisil de amor. Es que es verdad, eh. Es que le ha tocado. No, no, no. El que me ha tocado para él. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ese amigo Invisil de también lo puedes devolver a la tienda, ¿sabes? Te lo doy a Chevi. Cuidado con la cerveza de Chevi. Es su cumpleaños. El padre ha tenido que traerlo. Yo me piro a mi casa. Que de un amigo Invisil de… Tú también. Se ha visto el segundo en la lista. El primero es… Es que… La puta es que tiene una cerveza en la mano. ¿Nada? ¿Qué coño? Se me ha sujetado, eh. Déjaselo por aquí, hombre. Que no pasa nada, que no. Que sea amático. Quita la mano. Quita la mano. Quita la mano. Chevi. Chevi, yo creo que es un libro, eh, Chevi. Yo creo que es un libro, eh, Chevi. Cómo no le gusta, piña. Hazmelo a mí. Hazmelo a mí. Sí. Y lo voy a ver tan bien que me lo voy a quitar hasta la cama. Por si acaso. No sé por qué, ¿vale? Va a ser muy malo. Va a ser muy impresible. Escuchas de Navidad. Escuchas de Navidad, Jingle Bell. No, es que ahora escucho como Majin. En mono, ¿sabes? O sea… En mono. Esa… Llevo una baja solo. Suficiente, no, no. Pero palpita es raro. A ver… Me ha gustado tu regalo, eh. Bien. O sea, como amigo invisible está bien. Yo también. Tú también. Y sí. Al menos eso ha sido en el cuello. Sí, porque… ¿Sabes qué pasa? No estaba ni envuelto. No he tenido tiempo a volverlo. Pero era tiempo, o sea… Tú lo has pedido y… No, es que yo lo he pedido con Amazon. No, es que… No, es que… No, es que… Luego te llega, luego te llega en cartón. Tranquilo. Ha sonado, eh. No me imaginas el cuello. Claro, porque el cuello suena, pero no hace pica. No… Está controlado. Y si le das en la matibula, te hace daño. No, no. Y a él a lo mejor le hago… Por eso le he dado aquí. Bien hecho. Está perfecto. Pero bien, ¿no? He intentado controlar. Un poco rojito, pero ya está. Pero, ¿ves? Yo no he pulsado. Ya, obviamente. Ya, tío. Qué maravilla esta. Vamos a fijar con el botón. Es que… Se conocen hace mucho mucho. Se había rechazado mi regalo. Otro botón, ¿sabes? Mucha, mucha, Vicky. Vicky. Otro botón. Yo prefiero este regalo. Galaxy Abrac. Tengo otras opciones de regalo. Perfecto. Me he vuelto. Mira, me devuelvo con la chaqueta. ¿Y qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Nada. Una caricia. Joder, qué buen regalo. ¿Y el día dónde está, Che? ¿Ves estos anillos? Son los tres. ¡Casi parto el cristal! ¡Casi parto el cristal! Mira, le he hecho una brecha. ¿Es hijo de la cristal? Ya, y se acabó. ¡Ay, Dios! Los cristales son gordos, ¿eh? Para que no entre el frío. Es cristalux del bueno. Lo mejor es que antes se ha medido para acá. Hostia, es que no me… Nada. Para que dure más el daily. Ha medido. ¿Cómo digo? Va a ser de los mejores days. Se va a pagar el jodo, ¿eh? Va a decir, joder, ya la otra vez. Sí. No. Un daily así lo disfruto. Ya los pibes, es que son de pibes. Imagínate, Nicky, que se me va el cristal de la mano. Ya. Ha faltado. ¡Guau! Hubiera pasado un frío esta noche. Si ya hace frío, imagínate. Es el mar que tiene muestras. Ah, bueno, sí. ¿Por qué ha sido? Un niño trabajando en el gato murio para apagar dos cristales. Pues seguro. Es pequeñito también. ¡Hala! ¡Hala! ¡El dedo está roto! Imagínate. A ver, Nicky puede con ellos, no son eucaliptos. No es un eucalipto. Esto no puede ver nada. Venga, que lo intenta Nicky. Es que no lo vengo con el albedro. El albedro es más duro. Nicky, por favor, del palo. No, Nicky. 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 No se puede. ¡Toma! 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 Oh, my God. ¡Madre mía! ¡Hortias! ¡Qué pato de vidas! Esto sí que son cosas de pibes. ¿Qué están haciendo? Se habrá ido con otras. Estos cones. Todos vengues de silencio. Somos pibes. No lo entenderíais. A no ser que sean pibes. A no ser que sean pibes. A no ser que sean pibes. ¡Hostia, otra mentira! ¿Qué es lo que se hace en su casa? ¡Qué verdad les hagan a caer a esos redactores del equipo para ser mis sueños realidad. Ya está haciendo de p*** chimpando cámaras. Déjate de p***. Aquí lo bueno es que no tienes que poner... ¿Cómo tiene que ir? Eso de ir. Que soy el p*** de mierda. Eso no hace falta. Lo siento, no. Vale, bueno, Toast. Ya se lo que hacer aquí, pare. Has pillado p*** de p***. Ya lo has chimpado que pillemos. Vamos a ir a por ti como a por p***. Todos, esto es un canteón. Lo he dicho. Es que Afaita quiere probar los puños de mí. Porque ya lo he siempre probado. Los puños con anillos de Chey, pero los de mí que nunca los he probado. Es verdad. Vale, quédate quieto, eh. Esto es labillo, tío, esto es tevento. Es que mira qué diferencia. Mira qué diferencia, tío, de dedos y de manos. Es de dedos de niños. Para tocar el piano. Madre de Dios, pero es que fíjate, si es que suma... Dale yo, tío. Le voy a dar, le voy a dar, le voy a dar. Le voy a dar, que no pillo. Le voy, le voy. Voy, eh. Pero más fu... Más. Joder, es ladrillo, tío. Es puto ladrillo. Es un ladrillo, tío. Es un ladrillo, tío. Es un ladrillo, Miguel. Hostia. Es un ladrillo, se me ha enterado. Se me ha enterado. No ha cambiado la expresión en ningún momento. Es un ladrillo, tío. Yo también quiero probar. Hombre, va a hacer daño. Sí, no sé. Hombre, hay que hacer heridas. Mira su puño. Mira su puño. Mira su puño. Es más grande que el mío. No, no es tan grande. A ver, no queremos ir a urgencia. No queremos ir a urgencia. No queremos ir a urgencia. Voy a dar solo uno, pero bien. Sí, eso es. Uno, bien. Tres. Dos. Uno. Lo ha notado, eh. Lo ha notado, lo ha notado. Lo ha notado, lo ha notado. Lo ha notado. Yo no le digo nada. Todo perfecto. Pero sí me duele un poco el puño. Es que flipa, es que es un puto ladrillo, tío. Sí, sí. Te cagas. Ha sido solo uno. He pasado el test de Miki. Es como el test de Cooper, pero el te pido. Y tú con ladrillo no lo pasas. Estoy fascinando. Qué alefada, eh. Hay que alefado por aquí, eh. Ahí huele muy bien a esmegma. Pero en el tronco no, en el otro. No, en el otro, en el otro. En el otro, en el otro. Este. Se me rompe solo uno. Es que así ya va a brillar más. Ya está uf, uf, uf. Que te ha hecho herida, eh. Mira. Mira lo que me ha expulsado. Es lo que has pedido, ¿sí o no? No paso el test. No paso el test. No. 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 Deja la mano quieta. El gol, no. Te has rayado que te cago. No te he tocado. Pero si he salido de esa... Te lo merecía. Has jugado sucia. No, no paso el test. No paso el test. Cabrón. No pasa nada, esto. No ha sido el test y ha sido el tronco. No, no. No, no. Yo no tengo a mi amigo invisible. Yo te voy a dar el video. No, no. Pasan puto. Amigos invisibles hoy. Yo te voy a dar. El que me lo es. Joder, voy a pillar mucho. A ver. Mira. Yo te regalo. Te regalo esto. ¿Vale? Te regalo esto. ¿Vale? 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 Amigos. 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 Por favor. Amigos. Socorro. No. Ahí va. Me ha dado flojito. Me ha dado muy flojo. Es verdad. Ay, ay. Dios. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño. La puta que me frío. El mejor amigo invisible de la historia. Que era otro parido. No, bro. No, no. No, no. No, no, no. Horro del chupito. Horro del chupito. Por los tibes que estamos en horcajuelos. Y nos preocupamos por la temperatura corporal de David. Que lo que vemos que se enfría demasiado. Por tanto, salga 12-2 con él. Porque somos un equipo. No hagáis caso a mí, que es una. A ver, a ver. Esto es para mazones. Sí, eso es para repaliente 3. Sí, claro. Que me vengo arriba y... Pero yo no soy la tomatera. Yo soy la tomatera. Yo soy la tomatera. No, pues, la mitad. Es que la tomatera no fue la mía. Soy la tomatera. ¡Ese! Como si nota que sabe de cócteles. ¡Oh! Sabe de cócteles. Lo siento. A ti no te gustaba. No me he bebido tu parte. No pasa nada. ¿Otra qué? Vale, ahora Miki y Xerbi. Hay muchas hierbas aquí, eh, acumuladas. Es como comer ensalada. ¿Cómo? Pero no me habéis hecho que era agua. Es agua, es agua. Agua manchada. Agua manchada. De la menta. Te van a faltar a todos. Todos han bebido todavía. Falta en rico. No bote la botella, porque es su botella. Claro, es su botella. Si no, parece que no me he bebido. Vamos para todos. Agua. Agua manchada. Agua bendita. Por vosotros. Por mis pibes. Eso es. Cosas de pibes. 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 He visto tu regalo. Cosas de pibes. Otro regalo. Otro regalo en la otra. He visto tu regalo ahí. Lo que hace es ponerse a músculo. Qué fuerte está el hijo de puta. Chicos. Esto es mi regalo. Esto no ha sido todo muy omisible. ¿Y qué es? Eh, te doy una pista. No es un libro. Tal vez esto no puedes leer. Cualquier que te lo dé. Te lo leo. A ver. Mira lo que dice. ¡Bam! Es Harry Potter. La cena filosofal. Era un libro. Está hecho de lo mismo al menos. Calla voltea. Yo no me lo esperaba. Creía que le iba a dar en plan así. ¿Y a poco? Calla voltea. Está listo también. El mío es lo mejor. ¡Qué puta de puta! Qué gilipollas. Eso le pasa más sea músculo. ¡Pues me quiero, Vicky! ¡Venga! ¡Más censura! ¡Más censura! ¡Adelante! ¡Avanti! ¡Está mojado! ¡Está mojado! ¡Vicky! ¡Espire y...! ¡Eso es lo que es un Whoa agrees! Está lloviendo incluso. ¡Charto ya! ¡Los calcetines mal! ¿Ahora qué! ¿Ahora qué? ¿Por qué no hace ir a descalzo? ¡No le he traído un par! No hace tanto frío hasta que ha mariconado Es como el que no es El daily más censurado de la historia El daily con más edición de la historia Así no hace falta censurar Bueno, vale Esto no está monetizado Así que por favor, chicos, darle mucho amor Será el último daily, ¿no? El último daily de la historia Ya nos vemos en otro canal 3, 2, 1 ¡Ah! ¡Pero no ha pedido todo! Que esperaba, ¿no? ¡Que me gustase! ¡Que esperaba! ¡Qué gilipollas! Eso es porque está frío, le has dado así un poco ¡Ahora, Vicky! ¡Espérate! No sé si eso es contraproducente No, porque me está cargando ahora, Marino ¡Vale, vamos! ¡Ah! ¡Que quema! ¡Que quema! ¡Ah! A ver... ¡Qué carajo que sea! ¡Hay un juego! ¡Joder! Yo ya no vuelvo más Vaya amigos Puto amo, Vicky, me cago en Dios ¡Fue increíble! ¡Pasa de censurar, mira! ¡Censurar un poco! Maldita sea, ojalá tú hubiera edicto Pero si es mejor para ti Así he probado, así estoy más entretenido ¿Estamos diciendo que Toos ha pulsado por primera vez el botón de pillar? ¿Se va a disparar? ¡Se va a disparar! ¡Se va a disparar! ¡Se va a disparar al suelo! ¡No se parte! ¡No se parte! ¡Vaya mierda! ¡Pasa muy duro, eh! ¡Ese es porque no es un caladura! ¡No pega, eh! ¡Sí, sí! ¡No pega! ¡Es como una piedra! ¡A ver quién lo parte primero! ¡Esto es como un duelo de... ¡Pri-challenge! ¡De hostiazos! ¡A ver quién lo parte primero! ¡A ver quién lo parte primero! ¡Yo no digo nada! ¡No se ha partido del todo! ¡No se ha partido del todo! ¡No se ha partido del todo, eh! ¡Es porque te he doy de renavativo! ¡Ay, Dios mío! ¡Que no lo has de ganar, mí! ¡No se ha acabado de partir, eh! ¡Ya suena! ¡Puedes partirlo del todo! ¡No! ¡Has perdido, mí, por maricón! ¡Has perdido! ¡Estas mierdas no funcionan así! ¡Que va! ¡Y siguen sin partirlo! ¡Que sí que duele, eh! ¡Duele! ¡Joder, hombre, que te cagas esto, eh! ¿Quieres probarlo? ¡Tira la cara! ¡Cara la cámara! ¡Con una y una! ¿Puedes hacerla doble? ¡Sí! ¡Una cada una! ¡Claro! ¡Pero comparte mejillas! ¡Una! ¡Dos! ¡Uuuh! ¡Que duele! ¡Que pica! ¡Es buen bar, eh! ¡Pica, pica! ¡Pica, eh! ¡Pica! ¡Pica! ¿Quién tiene que estudiar su huella? La cena. Que parece que serán las 12 de la noche, pero no. Todavía es las 9. ¡Jejeje! ¡Queda mucha noche! ¡Queda mucha noche! ¡Queda mucha noche! ¡Uf! ¿Ves que es ese de antilugio? ¡Es ese! ¡Esto es lo que me habéis dado! ¿Tienes unas pinces ahí también? ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Eso es pa maricones! ¡Jejeje! ¿Qué importa esto? ¡Se va a quemar, Mickey! ¡Ah! ¡Ya está quemadísimo eso! ¡Es por la falta de aceite! ¡Jejeje! ¿Por qué falta dientes? ¿Quién ha calentado? ¡Está negro! ¡Está negro! El Mickey ha pillado el mismo. O sea... Bueno, pues a cenar. Esto es un catálogo de boca. Uno tiene un poco de toalla. ¿Solo uno? ¡Solo uno! Cerrado de la chaca. Vamos a joronjoar. ¿Dónde están los cuchillos? ¡Uh! Ese es muy bueno, ¿eh? Soy capaz de hacer un flip. ¡Jejeje! Haz un flip. Haz un flip. ¡Un flip! ¡Town, no podemos ir! ¡Hagas tonterías! ¡Town, no podemos ir a urgencia! Porque ninguno puede producir. ¡Toma, Mickey! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole! ¡No sé! Os dije que lo haría. ¡Jejeje! ¡No me... ¡No me... ¡Míralo! ¡Estamos cocinando para ti, Mickey! ¡Cocinamos para ti, por favor! ¡Micky, no cagas malta, Mickey! ¡Pero sácalos ya! ¡Que se quema! ¡Hay gente, Carlos! ¡Micky, no tengo un plato! ¡Que se quema! ¡Micky, no tengo un plato! ¡Micky, no tengo un plato! ¡Que se quema! ¡Micky, no tengo un plato! ¡Micky, no tengo un plato! ¡Pesto! ¡Es más inteligente que hemos soltado! ¡Una plato! ¡Me cago en Dios! ¡Madre mía! ¿Qué os den? ¿Qué os den? ¿Qué se ha ido? ¡Ciérrale, ciérrale! ¡No se lo ha hecho! ¡No se lo ha hecho! Por favor, contraseña Te doy una pista La contraseña es ¡Micky, gilipollas! Si no la gritas No te dejo entrar Te va a robar el coche Tu coche fue ya No se va a atrever No, no se va a atrever No tiene lo que quiere tener No, no te lo va a atrever ¡No te folles mi coche! ¿Sabes qué me ha dicho? Lo he dicho contraseña Y me dice ¡Micky, gilipollas! ¡Ve este filete! ¡No, no, no, Mickey! Te lo he dicho A quien no le guste, que no coma ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? ¡Hora de cerdo! ¡Faltan los petits peces! Lo que no mantengo ¡Está perfecto, está perfecto! ¡Me encanta que esté calcinado! Suena racista eso, ¿eh? ¿No te gusta lo negro? Netflix a plus Voy a poner un tela ¡Farina! ¡Qué camino, Farina! ¡Qué camino, Farina! ¡O sea, puede estar la línea de la curva aquí! ¡Ojalá! ¡Trio! ¡Mira esto, tío! Esto rebala como... ¡Mira! ¡Toma, pisa esto! ¡Hola! Y encima está blandita ¿Sabes quién ha sido? Una línea de la curva ¡Ah! ¡Que aquí hay otra! ¡Me cago en su puta madre! Vale Esto es un campo de minas ¡Ah, he pisado una! ¡Qué joder! Iba a pasar El camino del terror El camino... De las cartas que nos acechan Ilúmíname, por favor, aquí ¡Joder! He pisado yo otras Son las minas del Lethal Company ¡Eh, eh, iluminadme! ¡Eh! Esto es una puta locura Lo que vamos a hacer Vamos a romper el candado de la... No, no ¡Oh! Mira ese que te está mirando Mira ese tío que está... Mira esa niña que está de aquí ¿Qué es eso? ¡Venga! Tira un momento ¿Te pedís de todo? Me estoy cagando No, en serio Me cago muchísimo